Hola, soy Javi Guerrero, es jugador de la Unión Deportiva. Bueno, los niños no me conoceréis mucho, pero seguro que algún papá que otro sí. Bueno, me paso por aquí para animaros a que participéis y os apuntéis al primer clínic de tecnificación que se va a hacer en Las Huesas, en Telde. Y bueno, serán en los días 2, 3, 4 y 5 de enero. Y la verdad que tiene muy buena pinta, si no, no estaría aquí comentándolo. Entrenadores de primer nivel del Sporting Club de Portugal, del Valencia, del Barcelona, del Atlético de Madrid. Y bueno, yo creo que es una mezcla muy buena porque la verdad que los canarios tenéis un talento especial. Y bueno, yo creo que estos sitios con profesionales así sí que merecen la pena. Nada, creo que la organización es perfecta, conozco a la gente que está detrás. Y bueno, creo totalmente en que va a salir el primer clínic suyo allí en la isla excepcionalmente bien. Bueno, os mando un abrazo a todos y lo dicho, ya me contaréis. Mucho ánimo a apuntaros y a pasaros por allí y a aprender que yo todavía con mi edad sigo aprendiendo cosas. Un abrazo a todos.